Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de Empire Total War Es que me está dando risa, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que cambia del mapa, este era el primero que tuvimos cuando fuimos a atacar Luego os acordáis del segundo que era todo así en plan... Ya sabéis, la artillería en plan ahí a lo mal y todo va Bueno, a ver, esto así... Vamos a hacer grupos, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar Vale Ah, tenemos que dictar línea individual Vale Tenemos que mirar el alcance Que llegue hasta toda la fortaleza, ¿no? A ver Ah, bueno, tenemos que... Abrirles Vale, no, esto tenemos que avanzarles A ver A ver aquí Nada, tendremos que avanzarlos hasta delante, delante del todo Ahí Aquí abarcan todo Pues sí Vale, luego Por otro lado Los cañones Van a estar aquí Línea individual Van a estar así Pero porque vamos a avanzarlo hasta algo tal que por aquí, ¿no? Y la infantería Atrás Que es lo que neces... La infantería no la vamos a usar A ver Espera, pausa ¿Dónde está la pausa? Aquí Vale Aquí Y ahora va a ser bombardear A saco A saco A bombardear, ¿no? Vamos a darle al play Mierda Acaban de disparar Y nos han dado ya a uno En el sentido Los nuestros Y... Y... La acaban de hacer de nuevo Va, sé que era un poco de estupidez Pero... A ver Que se relajen Que hagan disparar para arriba Nos han destruido Dos cañones Dos cañones De... Porque... De... De doce Dos de doce O sea, tenemos diez cañones normales Bueno, aquí ya estamos disparando Que no sé dónde está cayendo los disparos Ah, vale Ahí Están cayendo por todas partes Hay que mantener las distancias Tenemos cartucho de metralla A ello... Tenemos también balas explosivas Pero no, prefiero usar en la munición normal Vamos a darle a velocidad rápida Porque quiero ya empezar a colocarles A que se coloquen bien Y desenganchamos Y desenganchamos Vale Vale Y van a disparar A la muralla aquí Vamos a abrir grietas En las murallas Vamos a empezar a abrir brechas Y todo Así que vamos a dejar un poco Acelerado Para... Para disfrutar De nuestras vistas A ver Esto encima Ya ha caído ¿No? Cien por cien Vale Veintiuno Ahí Veintiséis Veintiocho Treinta Veintiséis vale ahí ya hemos roto la la torre una torre de la muralla la torre sí ahora es que ya hemos les hemos matado a muchos la batalla está cambiando ahora es tira más hacia nuestro favor vamos que no le vamos a dejar vivir de ninguna de las maneras vamos a seguir con ello a la otra y ahí se han quedado encerrados a ver es que ahora mismo veo tanto en el centro que es que no quiero evitar que ataquen por ahí es que va a ser la leche ahí con tanto ahí en el centro madre mía la que se puede ligar ah No, no, no. Hombre, podríamos intentar atacarles ahí. A ver si pueden. Pero es eso, que ataquen aquí. Que ahí llegan al centro y la pueden liar, ¿eh? Es que ya sale hasta fuego y todo, me mola eso. Ahí queda uno. Mira, vamos a estar atacando. Cuando quede media hora, mandamos tropas. O antes, dependiendo. De hecho... Vamos a bajarle el este porque si no va a ir... Parece que muy a tropicones. Es que creo que ataquen ahí. Y es que les estoy diciendo que ataquen ahí, pero no veo eso. Ah, ¿están saliendo? O es mi impresión. A ver, bueno. En infantería, para adelante. A ver, algo así. Y corriendo. Vale, es que no pueden parar de atacar. Espera, 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 alto... A ver, ahí. Vale. Eh... Cartucho de metralla, rápido. Es que vienen echando leches, o sea... Vale, ahí ya están saliendo. A ver, a ver si atacan leñe. Es que no les veo, ahora mismo. Ahora mismo lo que veo es simplemente saliendo a la caballería. Ah, vale, esto es lo de los cañones. Vale, el de España aquí ya va a huir. A ver, es que estoy diciendo a mis tropas... Que disparen aquí. A ver si me hacen caso. A ver si así... Me hacen más caso. ¿Y por qué huyen? Atacados por la artillería. Tócate las narices. Vale. Estoy por enviar a la infantería. A ver... Vamos a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a marcar como dos filas. A ver, dos filas así. Y dos filas. Y así van a ir atacando. Pero no sé a dónde están atacando. Que es lo que no sé. Es que no quiero entrar. Lo que quiero es dispararles. Porque es que lo peor es que no... No les veo ahí. Vale, estos los vamos a poner aquí. Para que disparen también. Estos aquí detrás. Y va a ser disparar, disparar, disparar. O sea, no quiero que ahí vayan. Sino que disparen. Mira, pues como veo que no estáis haciendo nada... Que disparen ahí. Al guarán, supongo. Y mejor... Que vayan andando, anda. Y velocidad rápida, venga. A ver si así siguen acertando. Esto se cae. Vale, la artillería. Las dos de artillería. Que eso van a terminar por huir. Por lo que sea, intentan salir o cualquier cosa. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Vale. Bueno, a ver nuestra artillería. ¿Qué tal se lo monta? Vale, ya están llegando ahí. Vale. Vale, ahí también disparan. De hecho, vamos a poner velocidad normal. No me dais cinco por ciento. Vale, ya están llegando. Vale, ya están llegando. vale 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 A ver, ¿qué quiero que disparen ahí? Es que no sé a dónde están disparando, si abajo o arriba. Va un poco robótica, pero bueno. Vale, parece que van a salir. Ahí, buen golpe. Vale, parece que van a salir. Salen dispuestos a hacer Bansai. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a enviarles corriendo para allá. Necesitamos ahí apoyo de hombres. Ya nos están ahí haciendo cosas. Vamos a tomar. ¡Acá tomás! Vale, ahí son infantería en línea. Mejor ahí que disparen, sí. Aquí tiene pinta de que ganan los nuestros. ¡Vamos! 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 no, estos para allá, venga es real guardia española vamos, los de los lanceros que salen, vamos bueno, vamos a intentar disparar en el centro más que nada porque ese es el general si lo matamos, subirán es que no quiero que disparen ahí 3, 7, o sea ha huido una de infantería bueno, ahí van a huir me van a obligar a hacer alto fuego y en parte los necesitamos que es lo peor vale y ahora atacamos ahí a los dragones ahí, venga vale, ahí está vale madre mía, ahora la caballería ahí los dragones están cayendo a saco es que estoy diciendo todos los morteros atacad ahí todos pero es que absolutamente todos va, entramos, entramos venga vamos a ponerlos ahí corriendo, venga y estos ah, vale que se habían recuperado mejor vamos a intentar que disparen ahí ahí y aquí que quiero quiero ponerles ahí para fusilar ahora ay, venga fui en pipa madre mía el general huye están huyendo todos victoria es victoria vamos a ocupar el centro victoria heroica we are the champions my friends dios lo hemos logrado lo hemos logrado por fin 1600 enemigos muertos que en total ha sido 3470 nosotros hemos perdido 774 hombres madrid ocupada madre mía región tomada españa hemos ocupado españa señores están muy muy cabreados palma de mallorque la próxima ciudad madre mía pues les vamos a descabrear reparando todo bueno pues como puedo recuperar el dinero que hace españa ahí dios mío pero que hacen en serio no se que quieren hacer pero bueno el caso es que su capital madrid ha sido ocupada los hemos eximido impuestos más dos más dos forma de gobierno así y tal bueno que tenemos felicidad religiosa ocio y cultura la forma de gobierno sobre todo no les gusta a ver observatorio real escuela naval por fin tenemos una escuela naval si al final nos la quedamos pero lo veo muy complicado chavales no se por que 4700 4700 bueno 1700 nos tiene que sobrar ah bueno 1700 1700 ahí bueno no espera vamos a intentar va a ser mejor hacerme caso en esto de construcciones o observatorio real vale bueno así lo vamos a dejar a ver que van a hacer esos españoles bueno estamos perdiendo ciudadanos ¿no? ahora pensar que va a bajar en uno tal cuatro pues ocho vamos a tener ahí y luego si reparamos el palacio real pues más todavía a ver que va a pasar con España España se queda ahí el ejército nosotros tenemos que recuperar también ahí las tropas pues para que Malta ocupe Madrid es mucha tela pues ha sido muy necesario la destrucción de las murallas si no no caían y ha sido un ejército muy profesional el suyo un ejército Y ya está. Vale, Túnez Trabajadores en huelga Vale, ahora reparamos ahí Que es que es una represión de 5 Que desgraciadamente hemos perdido por eso Activa el reclutamiento de la milicia Y no hay nada así que podemos Para mejorar más la redacción Ah, bueno, espera La catedral Talleres de hierro Salamanca Uy, esto no lo hemos puesto a investigar Joder, pues ya es que estamos, ¿no? Menudo puntazo Vamos a hacer esto así mientras Old Fortress O funciona así pero si estáis Así es Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ok, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo que veamos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿Vamos al Quadrat servicio? Gracias. La verdad es que ha sido una batalla muy importante, a mi gusto. Pero es que, madre mía, con lo de España. Es que... Y lo peor es que no estamos recogiendo impuestos. Recogemos impuestos y... Nada, el fin de España es el fin. De hecho, ¿ahora cómo se recuperarán las tropas? Aún no lo sé. Aún no lo sé, madre mía. Vale, bayoneta en cubo. Gentil hombre, el primero que tenemos en España. Trabajador en huelga. Menos seis, ahora mismo. No puedo hacer más. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que se metan un palo por el culo? No puedo. Instalaciones navales costeras. Es que me alegro ya de tener esto. Madre mía, lo que podemos hacer ahora. Y ahí tenemos a los portugueses. Ernesto Domínguez. Escolta. Vamos a esperar un momento. Vamos a intentar... Con Portugal supongo que ahora... Solicitar trata de comercial a ellos, tú. Pero, jolín, sí. Moderado, riqueza moderado. Poder débil. España... Luis e Isabel primera y de reina. Solo les estoy haciendo un favor. No me parece bien seguir en guerra. No me parece bien seguir en guerra. No, esto no... Que vez se lleva a Mestuza conmigo. Encima es una monarquía absoluta de Quebec. Jolín. Jolín, Quebec. Y nosotros somos eso, monarquía absoluta. Y somos aparte orden monástica. Cómo nos pierden las cosas, eh. A ver... Vamos a recuperar a las tropas. Vale. Vale, dos turnos. Los otomanos están también atacando a Rusia de una manera bastante extraña, ¿no? Los rebeldes... No sé qué tipo de rebeldes serán. Supongo que serán un ejército español a secas. Nos atacan en Gibraltar. Hostia, ahí tenemos mortero. Vale. Pues... Espera un momento. Quiero ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 40 minutos y yo creo que esta batalla va a dar para largo debido a que va a ser defensa, ¿vale? No tenemos murallas. Así que va a ser... Va a estar muy curiosa la batalla. Son 525 contra 648. Ganamos en hombres. Nos ganan ellos en infantería. Pero nosotros aparte tenemos caballería y la artillería fija. Así que va a ser una batalla igualada a mi gusto, eh. Tienen la balona. Precisión 55. Estos tienen precisión 40. El ataque, como es fusil, es más o menos igual. Lo que importa también un poco es la precisión, ¿no? En ese sentido. Pero encima bombardeándoles con una artillería fija, ¿no? Luego la caballería, que la podemos utilizar para atacarles en los flancos y demás. Y llevárnoslos por delante. Y encima posición defensiva, vamos, es más fácil hacia nosotros. En fin, chavales, espero que os esté gustando la serie. A mí la verdad me está encantando. Pero nada, nos vemos en un próximo episodio con más Malta. Así que nada, cuidaros, chavales. Y hasta la próxima. Adiós.